Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tu mejor socio, presenta Conexión Cámara. Hola, bienvenidos. Los empresarios de Antioquia y de Colombia tienen un interés particular en épocas de reactivación y reemprendimiento de acceder a mercados internacionales o fortalecer aquellos a los que ya llegan desde hace varios años. Para ellos, la Cámara de Comercio tiene diseñado el consultorio de comercio exterior y la responsable es Sabrina Bojanini, a quien hemos invitado a este capítulo. Sabrina, bienvenida. ¿En qué consisten los servicios del consultorio? Andrés, mil gracias por la invitación. El consultorio de comercio exterior es un servicio que busca acompañar los empresarios que quieran exportar, que nunca lo hayan hecho y necesitan todo ese acompañamiento y lo hacemos a través de una asesoría personalizada. Miramos cuál es su necesidad, su producto, su oferta exportable y lo acompañamos en ese proceso de identificar países, identificar sus costos de exportación, sus trámites. Los apoyamos en todo ese proceso, en esa cadena de internacionalización, sobre todo a los no exportadores, los que quieren empezar en ese proceso, pero a los exportadores también, si tienen una duda puntual, los podemos acompañar en ese proceso. La Cámara ya tiene experiencia en este servicio. ¿Qué sucedió en el año 2021, cuando todavía estábamos en temporada de pandemia, justamente para estos exportadores? Digamos que nosotros con el consultorio de comercio exterior llevamos más de 20 años, es una alianza que tiene la Cámara de Comercio con la Universidad de Afid y la institución universitaria Esumer. Aquí venimos construyendo y apoyando a nuestros empresarios para acceder a esos mercados internacionales. El año pasado acompañamos más de 300 empresas en esa asesoría personalizada, les hacemos ese plan de trabajo, la idea es que esa empresa no venga una sola vez, sino que continúe y llegamos a lograr más de 1.300 servicios a esas empresas que acompañamos y otros temas en formación, en los cuales acompañamos más de 300 empresas en distintas temáticas de formación. ¿Y qué podemos esperar en el año 2022 de ese servicio? La idea es que nuestras empresas continúen viniendo y aprovechando estas herramientas que tenemos desde el consultorio. Buscamos acompañar más de 400 empresas en estos procesos de asesoría y vamos a tener unas formaciones específicas que el año pasado también tuvimos en clúster, en los clústeres, en los sectores estratégicos para nosotros. Vamos a hacer, tenemos programadas siete programas de formación, también vamos a invitar embajadas, cámaras binacionales para que cuenten oportunidades comerciales. Estaremos participando en la macro rueda que tiene ProColombia en la ciudad de Medellín en los meses de marzo y estaremos buscando otras temáticas en temas de internacionalización como importación, inversión extranjera, otros temas que son de interés para nuestros empresarios y que les ayudan a acceder a nuevos mercados internacionales. ¿Quiénes nos escuchan podrán decir, hombre, eso me demanda mucho tiempo, o una inversión importante de recursos, ¿qué se le pide al empresario para que se beneficie de este servicio? Digamos que es más desde la necesidad del empresario, nosotros esta asesoría hoy la brindamos personalizada, puede ser virtual o presencial, nuestro servicio hoy está ubicado en la Cámara de Comercio de Medellín, en la sede del poblado, en el quinto piso, entonces es más una asesoría que dura alrededor de una hora por temática, entonces más el tiempo que tenga dispuesto el empresario para cada uno de los planes de trabajo en las asesorías que les planteamos como tal. Sabrina, ¿cuál es el camino para acceder a este servicio para quienes nos están viendo? Es muy fácil, Andrés, es un servicio que aparte de eso es gratuito para nuestros empresarios, hoy es visitar nuestro sitio web, camaramedellín.com, en quien un servicio para mi empresa, en consultorio, en comercio exterior, y ahí pueden solicitar la cita como tal, o escribirnos o visitarnos nuestra sede del Centro Empresarial del Poblado, en el quinto piso, sin cita pueden venir y los atendemos en el momento que lo requieran como tal. Muchas gracias, Sabrina, por su presencia en Conexión Cámara. Tal como lo reiteramos, camaramedellín.com es la puerta de entrada a este beneficio y a esta oportunidad para hacer más y mejores negocios, y la invitación es a que accedas a mercados internacionales. En Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara.